Hola, soy Marcos Nahuel y te enseño a fabricar esta bolsita mágica, energética que podés colgar en la puerta de entrada de tu casa, la podés poner en tu cama, bajo la almohada, adentro de un mueble, en tu negocio, en fin, te va a ayudar para muchas cosas. Vamos a mezclar florcitas de malvón o de geranio, como lo conozcas en tu país, que otorga felicidad, protección y salud, junto con lavanda seca, la planta lavanda otorga longevidad, romance, buena suerte, buena energía, protección, ayuda a despejar la mente y el espíritu, libera los bloqueos emocionales y espirituales, ayuda a afrontar temores, calma la ansiedad, el estrés, el insomnio, aleja los chismes, las energías malas, las brujerías. Así que es una bolsita que tiene un aroma muy lindo, que lo podés poner en cualquier lugar de la casa, podés utilizar una bolsa más chiquita y llevarla colgando de tu cuello, en fin, podés utilizarla de muchas formas. Déjame en un comentario qué otras cosas...